La Universidad de los Andes ya cuenta con su orquesta sinfónica, la que por vez primera ejecutará un concierto y es en los icónicos espacios del aula magna donde podremos presenciar este momento singular. Sí, nos encontramos muy emocionados porque los muchachos que vemos aquí atrás, todos ellos son estudiantes de la Escuela de Música de nuestra Facultad de Arte. Bajo la batuta de Christophe Salmó y Erika Seijas como soprano, disfrutaremos de este primer concierto, este viernes 20 de mayo a las 11 de la mañana, con entrada libre. Será una transmisión en vivo de ULA TV, con sentido universitario.